Toma por sorpresa a los artesanos los bajos índices de ventas que se tuvieron durante las vacaciones de Semana Santa. La secretaria general del Sindicato de Artesanos, María Castañeda Monter, señaló que se tuvo números muy bajos en estas dos semanas de vacaciones. Pues en cuestión de ventas, lo que ahorita concierne que acaba de pasar la temporada de vacaciones, pues nos llevamos la sorpresa de que no tuvimos las entradas económicas que realmente hubiésemos esperado por ser vacaciones y también por ser este turismo nacional que es el que a veces viene y compra. Aquí esta vez sí vimos mucha escasez tanto del turismo, principalmente el turismo nacional, y por otro lado el turismo internacional, igual por lo concerniente venían, vienen, pero no están comprando, no están gastando. De igual manera reiteró que inclusive el año pasado, con todo y las remodelaciones del parque que se estaban llevando a cabo, se tuvo un repunte mayor que las ventas de este año. Pues sí, te podría decir que todavía hasta hace un año con todo lo de la remodelación, hubo entrada, o sea el aspecto de que pues sí se iba uno solventando sus gastos y todo, y que este año pues ya esperábamos otro repunte precisamente porque pues bien o mal el parque ya quedó a un solo nivel, ya todo lo que son los negocios a los alrededores del parque se ven muy bien, pero pues sí es una sorpresa que nos hemos llevado nosotros, no sabemos exactamente las demás tiendas que están alrededor del parque, pero en lo que concierne a nosotros aquí en el edificio, sí vimos mucha, este, muy baja la entrada económica. Al final mencionó sobre cuál es la expectativa que se espera por parte de los artesanos después de este duro golpe que se tuvo en los días de vacaciones de Semana Santa. Pues la mera verdad pues ahorita pues es esperar, es esperar, vamos, de por sí lo que es abril sabemos que abril y mayo baja un poco la temporada, y ya pues luego viene otra vez lo que es las vacaciones de julio, entonces ahí vuelve otra vez a repuntar un poquito, esperemos que ojalá sí, porque pues la mera verdad sí, sí se ve que este, sí se ve realmente muy baja la economía. Información Iván Maldonado, Reporteros Sin Fronteras. ¡Gracias! ¡Gracias!